El seminario forma parte del programa Fondo Nacional de Desarrollo Regional y es financiado por el GORE. Tanto el establecimiento anfitrión de la jornada como los invitados expusieron sus prácticas y actividades relacionadas con el patrimonio educativo. Rodrigo Sandoval, coordinador del programa de archivos escolares del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, comentó sobre los trabajos realizados con alumnos del Liceo Enrique Molina Garmendia. Hemos invitado también al Liceo a las tres versiones de los Congresos Nacionales de Educación y Patrimonio que hemos desarrollado desde el programa de archivos escolares y en verdad hemos intentado colaborar en cualquier sentido con la comunidad y con el taller de patrimonio que posee el Liceo hace ya todos esos años que te comentaba. El evento contó con la participación de delegaciones de tres de los liceos más importantes y antiguos del país, el Liceo Gregorio Córdobes de la Serena, el Instituto Nacional de Santiago y el Liceo Enrique Molina Garmendia de Concepción. Rocío Mena, alumna del Liceo Gregorio de Córdobes y Caterina Araya, alumna del Instituto Nacional, se refirieron a los importantes cambios que han tenido los liceos emblemáticos, como la inclusión de las mujeres en liceos que han sido históricamente de hombres. Este es el inicio de una vinculación que habrá de aquí hasta ojalá para siempre, entre los tres liceos más antiguos de Chile, el Instituto Nacional, Liceo Gregorio Córdobes y Liceo Enrique Molina Garmendia, creo que va a ser una grata oportunidad para poder seguir construyendo la historia de nuestro país. Lo encuentro muy bueno para que así mujeres, niñas, quienes quieran aprender con excelencia, que es un establecimiento como el Liceo Enrique Molina Garmendia. El rector del Liceo Enrique Molina Garmendia, Julio González, alabó este tipo de programa y afirmó que permite mejorar las relaciones y la calidad de la educación pública. Nos permitió postular al programa y que abrazamos como idea fuerza, es precisamente promover la educación pública. Y en ese contexto no podemos mirar solamente lo que es el Liceo Enrique Molina, sino que primero colocar en valor la educación pública en el territorio de Andalí en Sur y en segundo con las entidades patrimoniales, para que la educación pública no se extinga. El seminario tiene una duración de dos días y terminará con un recorrido patrimonial por la comuna de Lota, junto a las delegaciones invitadas.